El fiscal general de ese país, el general Hisham Barakat, murió hoy por las heridas que recibió en un atentado del Cairo, de acuerdo con la agencia estatal de noticias. Y bueno, el ministro del Interior dijo en un comunicado que la explosión que hirió el funcionario fue causada por un carro bomba que iba dirigido hasta el vehículo de Barakat cuando transitaba por el vecindario Heliópolis, al este del Cairo. Al menos otras seis personas más resultan heridas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!